¿Qué fue el pasaporte para nosotros? Fue precisamente el elemento o el pasaporte que nos llevó a tratar de consolidar nuestra internacionalización, nuestro proceso de internacionalización. Entonces ya como tal en la empresa teníamos una idea hacia dónde queríamos ir, pero lo que nos ayudó y lo que hizo Scott y sus consultores Santiago y Zinqui y todo el programa fue canalizar este proceso y convertirlo como tal en un proceso tangible para seguir unos proyectos y ir escalando. El programa Ruta Ven es un programa exigente porque demanda tiempo y no cualquiera creería yo que lo puede hacer. De alguna manera es una ayuda tremenda para nosotros los emprendedores e industriales que estamos trabajando y tratando de salir al mercado internacional. Es una ayuda tremenda porque hay asesoría, consultoría con personas que tienen experiencia, personas que están en el exterior. Entonces de alguna manera lo que nosotros ya íbamos sondeando lo confirmamos dentro del proceso y eso nos ayuda y nos da seguridad para seguir adelante con todo el proceso.